Quédate un momento así, no mires hacia mí que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me eleva el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve, nunca te pedí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo fuerzas se marchitan, sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez no puedas entender, que si me tocas se quema mi piel Y ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que yo lloro por ti Y que yo lloro sin ti Que ya no entendí que no eres para mí Y yo lloro sin ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te pedí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo fuerzas se marchitan, sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez no puedas entender, que si me tocas se quema mi piel Y ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que yo lloro por ti Y que yo lloro sin ti Que ya no entendí que no eres para mí Y lloro Y lloro Y lloro Que yo uno por ti Y que yo uno sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y yo no